Luego de que Amber Heard perdiera el juicio contra Johnny Depp, la actriz fue captada comprando en la tienda de ropa barata DJ Max. Un video que anda circulando en redes sociales ha exhibido a Amber a quien acusan de estar endeudada tras gastar todo lo que tenía en el juicio contra Johnny Depp. Y es que este video muestra a la actriz de Aquaman comprando en la tienda de ropa barata DJ Max. Ya aseguran que Amber estaría intentando economizar en todo, incluso en su ropa, ya que debe pagar la millonaria indemnización a Johnny Depp. El video en cuestión muestra a Amber en la tienda de la ropa barata DJ Max en Bridge Hampton, Nueva York, mientras escogía unas blusas. En el video se muestra a Amber escogiendo prendas de ropa y va acompañada de su hermana Whitney Enríquez. Sin embargo, cuando Amber se dio cuenta de que era grabada, dejó su canasta con varias prendas que aparentemente iba a comprar. Se estima que el patrimonio neto de Amber Heard es de entre 1.5 y 2.5 millones de dólares, muy por debajo de lo que deberá pagar a Johnny Depp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!